Hola, ¿cómo están? Los saluda José Luis y Caza. Quiero hacer un comentario sobre el resultado que obtuvimos en nuestra encuesta el día de ayer, sobre ese 20% que no utiliza siempre la sonda periodontal. La sonda periodontal es un instrumento que siempre debe de estar en la bandeja de diagnóstico, ya sea que vayamos a hacer algo periodontal o no. El diagnóstico periodontal es imprescindible, siempre debemos hacer diagnóstico periodontal, siempre debemos sondear nuestro diente, así vayamos a hacer únicamente, entre comillas, blanqueamiento, porque no sabemos qué patología periodontal puede estar escondida y que la sonda nos va a ayudar a determinar cuál es. Lógicamente luego añadimos los otros estudios complementarios, radiográficos, tomográficos y todo lo necesario, pero la sonda periodontal debe estar siempre en nuestra bandeja de diagnóstico. A nosotros los periodoncistas, nuestros profesores nos decían, la sonda periodontal debe ser prácticamente la extensión de tu dedo, y esto no va solo para los periodoncistas, sino tiene que ir para todos, para todos los colegas odontólogos, para todos los alumnos de odontología, para cualquier persona que haga odontología en general o especializada, la sonda periodontal debe ser un instrumento imprescindible en su bandeja de diagnóstico. ¿Quieres saber sus opiniones? Comentemos, hagamos un poco de feedback, qué es lo que opinan ustedes sobre lo que acabamos de comentar, ¿sí? Y qué temas les gustaría tratar en estas pequeñas capsulitas que vamos a ir haciendo paulatinamente en este espacio. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente. ¡Gracias!